El Centro de Transfusión de Málaga está en COIN con una nueva campaña de donación que ha comenzado hoy y se va a prolongar hasta el próximo día 29 de enero. Dada la necesidad existente de los hospitales, se hace un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar sangre y plasma, este último especialmente, de las personas que ya hayan pasado COVID, ya que se está dando uso hospitalario. Es verdad que hay sitios donde ha habido algún déficit pequeño, pero bueno, se puede notar evidentemente con los llamamientos que hacemos diariamente estamos paliando esta situación más que bien. Donar es muy sencillo. Tras un cuestionario y una exploración ordinaria, se procederá a la donación que dura apenas 10 minutos para la sangre y una media hora para el plasma. Pueden hacerlo todas las personas de entre 18 y 65 años que deberán ir a la cita habiendo ya desayunado o almorzado. El horario es de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 9 por las tardes y los interesados podrán sacar cita previa para evitar esperas llamando a los números de teléfono 951-03-4120 o 951-03-4121. No obstante, se atenderá a todo el que acuda a donar. El que dona sangre dona vida y eso es una realidad y es así. Como siempre, periódicamente, aquí estamos otra vez en Coim, un pueblo, evidentemente, colaborador, colaborador con nuestra causa. Vamos a estar tres días, desde hoy miércoles hasta el viernes, en horario de mañana y tarde, de mañana de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 9. Y con esa esperanza y que siempre, como vuelvo a repetirte, Coim nos responde extraordinariamente, pues de llevarnos muchas bolsas, que den mucha vida, porque evidentemente la demanda hospitalaria sigue estando ahí y para tratamientos de todo tipo, oncológicos, quirúrgicos, etc. Coim es un municipio solidario tradicionalmente y en la anterior campaña se realizaron 80 donaciones diarias. Un dato positivo, aunque eso sí, inferior a ediciones precedentes, antes de la pandemia. La donación de sangre es en estos momentos muy importante y el proceso se realiza con todas las garantías sanitarias de seguridad. Me dijeron que, como soy cero negativo, la verdad que me dijeron que es buena sangre la que tengo para todo el mundo. Digo, pues mira, para que la tenga de ahí, pues por lo menos voy donando a la gente y que le haga falta. Plasma también quiero hacerme, pero estoy ahí todavía. Toda persona debería de donar, si se puede. La verdad que sí se puede. Ahora, eso ya depende de cada uno, pero yo animo a la ciudadanía de que por lo menos que venga a donar, que no duele, la verdad, que no duele. Es que es una cosa que, igual con un pinchazo cuando te hace una analítica de sangre, lo mismo. El ratillo que pasa ahí es que no duele, a mí no. Ahora todo el mundo no son muy iguales. La verdad que yo contenta, satisfecha, estoy bien. ¿Es la primera vez que vienes a donar sangre? Sí, es la primera. Intenté venir un día, pero vine a última hora y me dijeron que al ser la primera vez que viniera con un poquito más de antelación y ya pedí cita para hoy tempranito y ahora voy a donar. He visto en las redes sociales, en diversas noticias, que hace falta sangre, además de la mía, el grupo A, vi que hacía falta. Y entonces, pues digo, bueno, que con precaución se puede venir, con mascarilla y siempre que se pueda hay que ayudar a los demás porque nunca se sabe tan bien cuándo te puede hacer falta a ti y te gustaría que otros también miraran por ti. Pensando un poco en los demás, viendo que no pasa nada, que si vienes con tus medidas, que no pasa absolutamente nada, que hace falta, que están en reserva de muchos tipos de sangre y viene bien para otras personas que lo necesiten. Que no tengan miedo porque es una cosa muy necesaria, hay mucha gente que lo necesita y la verdad es que lo que pierdes son cinco minutos. Pides una cita porque ahora con esto que tenemos, con este bichito que tenemos dando vuelta, pues hay que pedir cita, pero vaya, es muy rápido, no duele y la verdad es que hace mucha falta. Que se animen a venir, que no tengan miedo, que aunque esto está muy controlado, que aquí te hacen todo tipo de pruebas y que no hay por qué tener miedo y que te hacen casa, hay que venir a donar sangre porque es muy necesaria.